Bueno, vamos a charlar esta mañana con la Presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín. Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Alejandra, voy a ir como directo a una pregunta. ¿Y qué pasa con los puestos de laburo de los actores y las actrices? Entonces, si el Estado no lo apoya, no contribuye o no fomenta la cultura. Bueno, la verdad que ese panorama y la realidad es desafortuna. Los actores, las actrices, muchas veces obviamente trabajamos con privados, con empresarios, no sé, el teatro, el cine, televisión, en forma privada, pero todo lo que se hace a través del Estado es... Primero porque el Estado tiene que invertir en cultura, esto lo sabemos como un chico de 5 años, porque si no, deja de producirse algo que primero nos identifica, segundo nos representa. Es como cualquier cosa que sea pública, en ese sentido, porque es arte, es artístico. Está comprobado que uno tiene la costumbre de decir cultura, de lo que tiene que ver con lo artístico. Y lo artístico es una parte dentro de la cultura. Yo creo que en realidad el ataque es a todo. No nos olvidemos del deporte o de la alimentación, eso también es cultura. Nosotros representamos una precisa parte de la cultura, que tiene que ver con el arte, y que es muy, muy importante, no tanto como algunas cosas, pero sí es muy importante para el desarrollo de las personas. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, con el INTA, con el INT, la verdad que es muy, muy preocupante. Alejandra, tenemos un tema ahí donde estás ubicada con el teléfono. A ver, uy, ¿estás ahí? Ahora está mejor. Muchísimo mejor. Gracias. Bueno, ¿se escuchó algo o no se escuchó nada? En los últimos 10 segundos, cuando después de que hablabas del INTA y del Instituto Nacional de Teatro, se perdieron un poquito. Sí, lo que quiero decir con eso es que obviamente los puestos de trabajo se reducen enormemente, y eso es una preocupación tremenda. En las provincias, en nuestro país, y en el capital también. Sí, no, pensé que se había cortado. Y desde la Asociación Argentina de Actores, ¿qué están planteando en asambleas y demás? ¿Cómo hacer frente a esta situación? Nosotros no somos promotores de trabajo. Lo que hacemos, lo que hace el sindicato de actores y sectores es velar porque se cumplan los acuerdos, bueno, esa es mi perra, porque se cumplan los acuerdos y que podamos, los actores pobres y haya cada vez más oportunidades. Lo que pasa es que si vos tenés un gobierno que claramente se enfrenta a eso, claramente, esto como lo que vimos, ¿te acordás que decía? Salud, afuera, esto, afuera, esta locura. Entonces se te complica mucho en todas esas formas. Pero estamos peleando en todos los frentes de batalla. Es lamentable que el gobierno que han elegido no se juegue a pensar y a producir y vestir de los argentinos, de las argentinas. Es realmente lamentable. Recién están leciendo un 73% o 63% de los chicos en Argentina no reciben de acera. No se le entran a la noche. Entonces me parece que todas estas cosas que vamos viendo, que están sucediendo, a mí entender que no hay personas que pueden estar después de la comisión. Pero bueno, parece que... Parece que... Alejandra, te vamos a llamar de vuelta que estamos con baja cosa. Pero te llamamos en... Ya, en 5 segundos. Sí, 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 no hay problema. Estábamos ahí con un tema de no escuchar y para nosotros es importante la palabra de los argentinos de actores en esta situación que vive el país. En este contexto donde la situación económica es tan grave, tan grave, y que por supuesto los laburos artísticos son los primeros en que se cortan, siempre. Es donde primero reduce a las personas. Entonces es preocupante la situación. Ahí la tenemos de vuelta a Alejandra. Alejandra, ¿me escuchás? Sí, a ver si se escucha bien ahora. Ahí está bastante mejor. Bueno, es un problema siempre. No hay que confiar tanto en la tecnología. Está bien. A veces pasa. Una de las mayores preocupaciones que yo vengo leyendo, escuchando de muchos actores y actrices, tiene que ver con la obra social. Ajá. Es que es un problema de todos los laburantes del país, pero bueno, yo lo estoy escuchando puntualmente sobre los actores y las actrices con respecto a la obra social de actores, los aumentos, los aumentos en los coseguros, cómo sostenerlo. ¿Qué está pasando con esa situación? Sí, no, no, no. Lo que pasa es, primero, la OSA, la obra social de actores, es una institución aparte del sindicato. Obviamente somos compañeras y compañeros y trabajamos codo a codo. El tema es la suba indiscriminada en el costo de los medicamentos, de las prestaciones, eso pasa en todo el país. Lo más probable, lo que nosotros estamos tratando de hacer desde todos los medios que podemos, es que no caiga, porque cubre la salud de los actores, las actrices y sus familias y da una ayuda espectacular. La nuestra es una obra social solidaria donde los actores aportamos para cubrir cualquier enfermedad, cualquier situación, más allá de una enfermedad, puede ser una enfermedad crónica, y hoy por hoy, todos lo sabemos, no es que en la obra social de actores le pasa esto, todos sabemos que todo se fue a la miércoles, con los precios y con los medicamentos. Pero por eso digo, es una jugada total, en todos los aspectos, en el aspecto de la salud, de los alimentos, de la seguridad, de la educación. Es lamentable que no tengamos un poder de reacción más grande, porque yo supongo que cuando alguien está elegido para presidir un país, que no se convierte en el dueño del país, sino supuestamente todos los funcionarios prestan un servicio al país, no se convierten en los dueños y hacen lo que se les da la gana. Y sí tienen que velar por el bienestar de la población. Yo pregunto a todos quién cree que está pasando eso, quién cree que lo que sucede y las elecciones que se toman son para mejor para los argentinos y las argentinas, o los que habitamos acá. Es solo argentino, como dice la Constitución. Y eso es realmente muy alarmante y asusta mucho y nos tenemos que reponer de ese susto para poder accionar. Pero bueno, serán los años que sean de presidencia y después veremos. Veremos si estuvo a la altura de la presidencia de nuestro país. Yo lo que vengo viendo es una falta de reacción en el pueblo en general sobre esta situación. ¿Y qué pasa puntualmente con los actores y las actrices en todo el país y el apoyo popular sobre esta situación? Mirá, esto obviamente es una opinión, no es parte de un estudio, sino desde mi punto de vista. Los actores y las actrices generalmente cuando nos convocan, esto lo sé en carne propia y también por observar a mis compañeros y mis compañeras, cuando nos llaman para defender una causa justa, para poner la cara, para leer un texto, para reivindicar algún derecho, siempre estamos. Siempre estamos. Vas a ver y que estén los actores de alguna manera, y eso también tiene que ver con la cultura, porque son de alguna manera los que representan algo, al tener que ver con el arte, algo menos corrupto que la política. entonces, ahora creo que tanto los actores, las actrices estamos tratando de sobrevivir con lo que hay, obviamente hay casos que no necesitan de esa experiencia, que les va muy bien en teatro, bueno, y bueno, estamos tratando de sobrevivir y yo te decía, estábamos un poco, me parece, asustados, sobre todo porque no sabemos cómo sigue esto, si te viene una boleta de 100 mil pesos por un servicio en una actividad como la nuestra que es discontinua, entras en pánico. Entonces, pero yo creo que eso le pasa a todos nuestros conciudadanos, o sea, nosotros no somos un colectivo aparte de lo que es nuestro país y nuestra sociedad, nos pasa exactamente lo mismo que a la mayoría de las personas ahora que no les alcanza para la barbaridad de suba de precios de medicamentos, alimentos, bueno, ni contarlo, y todas las cosas que uno normalmente con su sueldo o con su salario en algún momento puede cubrir. Ahora no puedo creer cómo hace una familia de una pareja con tus hijos para sobrevivir a esta ola de desastre. Pero bueno, tratamos y trataremos siempre vamos a estar del lado del que nos parezca más justo, eso seguro, obviamente habrá alguno que no, que tenga ganas de otra cosa, pero y batallamos dentro del que podemos con nuestras reglas, con nuestro estatuto en todos los frentes. Lo que pasa es que está pasando también hay una cadena que hay gente, hay personas que también defienden lo defendible, lo justo, pero después en la realidad por ejemplo no pagan salarios o tenés que hacer todo un lío tremendo para que paguen porque se pasan dos meses del pago y la gente tiene que comer, tiene que recibir su salario por el trabajo que ha realizado. Entonces tenemos de esos casos, tenemos otros que no, otros que cumplen obviamente, pero al ser una pieza más de todo el entramado en nuestra sociedad lo que le pase a nuestro pueblo nos pasa a nosotros, nosotros no estamos ajenos a lo que nos pasa. Alejandra, una pregunta. Sí. La asociación forma parte de la CGT, ¿verdad? No, de la CTA, de los trabajadores. De la CTA, mirá que interesante, yo ahí pensaba, no, está bien, te escuchaba recién algo que es perfecto que dijiste, dije, que lo parió, cuando nos llaman para defender un derecho los actores siempre estamos. Sí. Lo cual es cierto, a lo largo de la vida ha sido así, y digo, no hay nadie que pueda negar eso, no hay nadie que lo pueda negar. Sí. Y tengo una experiencia personal con Osvaldo Miranda a los cuatro años que fue presidente de la Ciudad de Argentina de Actores, este, imborrable. Sí, imborrable. Sí. Tal vez es un momento, ¿no?, para pensar en una campaña desde la CTA con actores. Es una idea que te dejo. Sí, 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 nosotros seguimos pensando y tratando. También nos pasa que pensamos, bueno, ¿cómo hacemos frente a todo esto? ¿No? ¿Cómo dejamos de estar asustados y nos ponemos a pensar cómo salir pacíficamente de esta situación? Una de las cosas es la participación. Que los actores salgan a hacer una campaña solamente no sirve de nada. Tiene que ver con la participación de todos los ciudadanos. Eso es lo que necesitamos. yo digo, bueno, ¿cómo salimos de una situación así tan horrenda? Participando, saliendo, sacándose el susto de encima, sacándose el asombro, porque creo que juegan mucho con eso, a decir y hacer cosas que son barbaridades para que estemos nosotros una semana discutiendo si está loco o el otro es bueno o por qué. Entonces, perdemos mucho tiempo en eso. A mí me parece que lo que nos ayudaría mucho es a organizarnos. Nosotros desde actores nos organizamos en diferentes cosas que tienen que ver con los talleres que se dan en actores, con las chambas que empezamos a dar ahora a juntarnos para ver cuál es nuestra realidad y nuestra situación como artistas. Y después en todas las marchas que ha habido hemos participado nosotros, estamos siempre en todas las marchas por las causas que creemos justas. Entonces, pero la fuerza no la tienen los actores y las actrices, la fuerza la tiene el pueblo y es el pueblo el que tiene que decir y es muy simple aparte, porque no es nada más evidente que el desastre que está pasando. Sin embargo, hay como una especie de ensoñación yo creo que yo creo que la mayoría de nosotros está pensando que todo lo que pasa pasa en otro país. No nos está pasando a nosotros. Porque si no, con el carácter de los argentinos esto no lleva tanto tiempo. Alejandra, con la personalidad. Sí. No, no, discúlpame. ¿Cómo te va? Hay un tema que a mí personalmente me preocupa que es el Inca. ¿Vos ves alguna forma para evitar el desguace del Inca o ya es un caso perdido? Nada, está perdido. Todo es como cíclico, me parece. La historia. Sí, entiendo. ¿Viste? Pero lo que sí están haciendo es lo mismo que hacen en todos lados. Sí, sí, obvio. O sea, reduce, saca parte del presupuesto para aumentar la deficiencia en otros aspectos de la economía y van sacando como para lo que es un país las monedas. Para nosotros es nuestro salario, los salarios de la gente que administra los lugares y todo eso. pero para el país son monedas, están juntando monedas de todos lados para hacer de cuenta que nos va bárbaro y si ese irnos bárbaro depende de que los chicos no coman, depende de que los enfermos oncológicos no reciban y otros no reciban medicamentos, que no nos tratemos como personas y personas sufrientes y personas que vivimos en una sociedad, no vivimos solos y apartados. todo lo que hacemos nosotros, todos, todos, no solamente los artistas y los trabajadores, los niños, los ancianos, todo es indispensable para que seamos una sociedad. A veces a mí me da un poco de pudor cuando escucho a gente que pone en un sitio más importante una cosa que otra, cuando todo está entrelazado y esto no lo terminamos de entender o cuando se juzga, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado y nos pasa a los actores que cuando te comprometes en una causa justa estamos tan desviados como sociedad y eso se ve en las redes de una manera increíble, empieza a surgir un 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 odio, yo no sé cómo ha sido educada la gente que se atreve a insultar de una manera horrenda a otra persona. Mirá, Alejandra, aprovecho lo que vos decís de las redes porque ayer me pasó algo muy particular, yo publicité tu entrevista en mis redes y alguien me escribió y me puso aprovechá para preguntarle qué hace la Asociación Argentina de Actores además de publicar obituarios. Le digo, bueno, bárbaro, le voy a preguntar a tu nombre lo que me estás diciendo porque fue público. y me respondió típica típica agresión kirchnerista. No, 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 no lo entendí. Me respondió típica agresión kirchnerista. Yo la verdad que no lo entendí. No, bueno, te estaba diciendo kirchnerista como si fuera un insulto, te estaba diciendo kirchnerista, yo no soy kirchnerista pero lo utilizan como un insulto. En general las redes están llenas de idiotas. Es lo más preocupante. Sí, coincido plenamente. darse cuenta porque viste que uno se mueve en una porción muy chiquita de la sociedad y tiene que ver con la educación de tus padres, que te dieron tus padres, con lo que vos fuiste haciendo, con lo que te dio la escuela pública o la escuela que hayas ido, con el amor que hayas recibido. Lo preocupante, por lo menos para mí, es que esa cantidad de gente estúpida no ha recibido todas esas cosas y no digo estúpida como para no decir otras cosas, no ha recibido eso, no ha recibido ni amor. Lo ves en las... me causó mucha impresión hablando de redes que ayer viste en una de estas redes sale viste esas cosas con frases y cosas y sale una como la madre es lo más sagrado y el amor de la madre por su hija, eso que sé. Y me pongo a leer los comentarios y más de la mitad de la gente decía que su madre era una hija de puta, que su madre no le había dado amor, que no era su caso, que no esto, que no el otro. Y digo, uy, es grave eso, es muy grave que la relación con tu mamá o que hayas tenido una mamá que no te supo amar y a la cual obviamente si no te supo amar no la pudiste amar. Entonces es ese tipo de cosas que los seres humanos generalmente no nos no nos no observamos, estamos muy metidos en la economía, en, bueno, las guerras y estas cosas de porquería que pasan, en que cuatro tipos deciden el rumbo del mundo y dejamos pasar que una persona no puede ser amorosa, útil, solidaria, y vivir su vida de una manera plena si no fue creada con amor. Y acá viene el rol fundamental de los artistas y lo que hay que fomentar desde la cultura es el rol del artista que sensibiliza la sociedad. claro, bueno, en eso nosotros trabajamos, nosotros trabajamos con las emociones, contamos historias para que las personas nos conmovamos, tanto nosotros que lo hacemos como el público fundamentalmente y da muy buenos resultados, muy buenos resultados. Yo lo digo no como porque lo digo como público, de poder ver una obra bien hecha en teatro que es un espacio, el teatro es, mira, lo opuesto totalmente a lo militar, a las guerras, a las armas, el teatro es creativo, es solidario entre sí, deja a las personas, les da algo a las personas para que se vayan a sus casas pensando o sintiendo sobre una situación y ordena a veces algunas cosas, algunos de estos desbarajustes que hacemos como padres, como hijos, los trata de no tanto juzgar sino mostrarlos para que no sucedan. Entonces, yo creo que el teatro es necesario y por eso, por eso, a veces preguntan, bueno, el teatro va a morir con las plataformas, no, 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 no nos asustemos, estamos muy asustados de todo, yo creo que una cosa que ha pasado en nuestro país, por lo menos y creo que en el mundo, pero bueno, voy a hablar de lo que conozco acá, es esto que yo dije varias veces durante esta entrevista que es que estamos asustados, estamos asustados porque supuestamente nosotros nos tendríamos que proteger unos a otros, pertenecemos a la misma especie, tendríamos y pertenecemos a la misma especie que dice ser la única que tiene razonamiento, entonces voy a decir, bueno, sí, los únicos que tenemos razonamiento somos los que vivimos así, de esta manera, conviviendo con gente que se está muriendo de hambre y pasar al lado de gente que está durmiendo en un colchón tapada con una bolsa y una trazada que le dieron personas solidarias muchas que salen a la noche a llevar un termo de sopa si es eso si nuestro razonamiento nos da para eso y prefiero no sé el la la el ser de cualquier otro animal no de un humano a mí creo que nos asusta y nos da vergüenza un poco muchas veces ser seres humanos y eso es lo que tendríamos que rescatar Alejandra te agradezco la confianza te agradezco muchísimo esta comunicación dejo el espacio abierto para cuando quieras vos y la asociación argentina de actores queda el espacio abierto para ustedes muchas gracias bueno te agradecemos muchísimas gracias a ustedes por la entrevista que tengas un buen sábado